bienvenidos de nuevo a quantum break un día más en la vida de jack y su poder del tiempo y sus movidas y lo que está pasando en todo el mundo no estamos en el pasado el presente el futuro no lo sabemos porque pasamos por ahí se suponía que esto era una instalación de no sé qué ahora ya no hay nada o sea que no sé si es que estamos en el futuro o en el pasado de hecho nos hemos visto a nosotros mismos cruzando y luego al cruzar nos hemos visto en el pasado ahí minándonos muy raro vamos a continuar el juego me está flipando y me está firmando tanto que probablemente después de este traiga control también jugado en pc así es que i specifically requested copper clad naiovia ¿Qué cojones, tío? Este todo secreto, nunca hablaba de todo lo que me trató de proteger. Me rodea. Un puzzle. En el tiempo rompido. Todos pensamos que había gastado su receta, Grant. Su carrera. Obsesivamente con algún experimento fallido. Eso es lo que nos ha ayudado a creer. Lo que construyó allí... No se ha faltado. Lo funciona. Lo funciona! Mi granja extiende por un año. Por favor, no hagas nada. Que rayadas mentales, tío. A countermeasure, I hope to God this works, will, it's gone. Paul, come with me. You can survive yourself. You're the only other one who's seen what I've seen. Don't do it, don't. Give me advice. I knew something went horribly wrong there, but it was scrambled. It's impossible to crack. It was overwhelming. Every unanswered question I had was compounded by what I'd seen at that workshop. The events at the university were part of something... much bigger. Something that had started 17 years ago. Okay, dry dock. Get to the dry dock, almost there. Gotta get to Paul. Oh. Alerta de intruso. Qué carita, eh. Wow, tío. Qué asco me de este chaval, de verdad. No lo soporto. Enemigos, ya. Eso ya me lo lia. Yo, vamos. Eso ya se lo lia. No lo soporto. Open fire! There was something wrong with Paul. Coronon syndrome. He'd had his powers much longer than me. What was the cause? Was I sick as well, or was it his time travel? I don't know. It didn't make anything you had done any less hateful. No. Aquí otra movida. Fiona, William Joyce, está muerto. La única oportunidad que nos queda para detener todo esto es Jack. Él, nos puede llevar a la... a la contramedida. Lo sigo creyendo. Me pone que es por allí, pero si vengo por aquí... Estoy pensando que esto es lo que siempre me da el poder, tío. No habrá una forma de activarlo. ¿Y por qué me pone que por aquí hay cosas? A ver... A lo mejor luego tenemos que volver. A ver, lo dudo que tengamos que volver. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Yo sabía que había algo, tío. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Sí, señor. Sí, señor. Ahora. Radio de explosión aumenta. ¿Cómo? Desacelera el tiempo. El tiempo se desacelera aún más alrededor de ya cuando el escudo temporal está activado. Hostia. Este tiene buena vida. Radio de explosión aumenta alrededor de daño de explosión temporal. A ver. Ah, costes son dos. Necesitas un punto de mejora. No, hombre. No lo empecemos, tío. Fuerza aumentada. Vale. Ya está. Ahora de momento hay que utilizar todo lo que se pueda. No me voy a guardar ningún punto. Luego sí. Luego cuando obligatoriamente sean dos, sí. Pero mientras tengamos un punto y lo podamos utilizar... Lo voy a utilizar porque tenemos que chetarnos. No, no, no. Hacemos esto ahora. No estoy diciendo que... Sí, lo has visto. Ya he visto lo que sucedió. ¿Qué ha visto? ¿Qué es esto todo? Adiós, Jack. ¡No! Era más débil de lo que parecía. Muy bien. ¿Algo más que tengamos que visualizar por aquí? Nada. Como un helicóptero fuera, ¿eh? ¿No? Me parecía a mí. Este es el típico juego que te lo puedes pasar sin mejorar los poderes. Como pasa un poco con God of War. Pero, claramente, si coges todo, pues lo vas a disfrutar más y te vas a chetar más. Lo digo porque los poderes están ocultos. O sea, los puntos de habilidad están ocultos. No te lo dan como experiencia. Te lo dan si los encuentras. Y pueden estar ocultos en cualquier sitio. Si pasas y no activas esta vista, no los ves. Ni los oyes, ni los sientes. Todos estos son armas. Esto es que va a haber salseo. Sí, es un helicóptero. ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No metas! ¡No me lo dan! ¡No me lo dan! Buah... Que jaleo, tío, es que eso está muy guapo Y ya está, ¿para qué pegarle un tiro? Mejor le tiramos un carguero encima Claro que sí ¡Holy shit! ¡Vamos! ¿En serio, tío? ¡Ay! A ver... ¡Ay! Me lo ha rozado, eh, tampoco Te creas tú... Buah, por aquí no se puede ni pasar, tú No... Ok... 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, entiendo. ¡Suscríbete al canal! Es decir, aquí vemos que cae así, más o menos cogemos el Seiming y ahora pasamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Vale. Much worse, but we both know I did I need to get the hell out of here Jesus Couldn't be a little close, Jack It's like a goddamn maze in here No, no, it's over here Okay, keep going No, 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 I'm not over here No, go, 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 go Yeah, come on Okay, let's go Okay, let's go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me mata, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más, de momento. Hey, creo que encontré un camino. Oh, ¿ha visto? No suena a no ser que... Le hagamos sonar con la vista, tío. Aquí hay cinco fuentes. O sea, imaginar, cinco fuentes que son cinco mutuos de habilidad. Solo en esta zona. Pero ¿qué pasa? Que no la vas a encontrar toda ni de coña. No sé que te mires una guía. Yo no me voy a poner a mirar una guía. La detección de amenaza. Puedes ver la ubicación de los enemigos por más tiempo. Es que tampoco me interesa eso. Aumenta el rayo de detener el tiempo. Lo que hace mucho más fácil atrapar a varios objetivos en la burbuja. Pero son de coste... De coste tenemos cuatro. O sea, son cuatro puntos. Estos también son cuatro. Concentrar el tiempo durará mucho más. Coste cuatro también. El tiempo se desacelera aún más alrededor de Jack. Cuando el escudo te pone está activo. Y luego este que son dos. Este será el siguiente que cojamos. De momento no podemos coger ninguno más. Vale mucho, ¿eh? ¿Qué? Nick Masters. Nick Masters. Nick Masters. Nick Masters. That's the name of one of the witnesses we picked up from the university. Yeah, I recognized his picture. I saw him there. How did his cat go there? Did he get a car ticket? It's not possible. I've been monitoring the monarch activity this whole time. ¡Muy bien! Estos malditos no van a salir. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Estos malditos no van a salir! Sí que lo notamos. Nosotros no estamos en la línea temporal, por así decirlo. Por culpa de estar expuestos al núcleo. Si se para el tiempo, nosotros no nos paramos. Por eso Jack puede percibir que sigue habiendo inestabilidad de esta forma. 12.000 dólares al año. Tiene que tener una mudanza de este lugar en un par de bloques. Instrucciones especiales. Cajas extremadamente delicadas. El contenido es confidencial. Las cajas no se pueden inspeccionar. Solo deben recogerse y transportarse. Envío 17 camiones a lo largo de 17 días. Coste total 12. ¡13.000 dólares! ¡Dámelos a mi! Eh, que sí, que ya me he enterado. Se hizo... Ah, no, pero esto es lo mismo, ¿no? Ah, eso es lo mismo. Yo quiero ver... Entonces quiero ver esto. Muy bien. Sin subtítulos. Ese tío también ha viajado en el tiempo, tío. Seguro. Seguro que en alguna línea temporal el tío... El hermano sobrevivió. Seguro. Solo que ahora, en esta línea temporal... Yo creo, eh, pienso. Porque si no, no lo puedes saber. Esto lo sabes porque tú esto ya lo has vivido. Eh, pienso yo, vamos. Entonces yo creo que en esta línea temporal... El meñique Paul ha vuelto... Y esta vez sí que se lo ha cargado... Para que así... No pudiese llevar a cabo su plan. Aunque... Pues... Como he dejado tanto legado por ahí perdido... Un ataque terrorista sobre la Universidad Riverport. Están tratados en el centro de la Universidad de Monarcha... En el centro de la Universidad de Monarcha... Y el hospital ha lanzado una declaración... anti-repentidor de la Universidad de Monarcha. Bien, eso es eso. Bien, vamos a mirar por aquí. Aquí. Buen trabajo. 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 Algo del futuro y toda la vida depende de esto, ¿no? Que lo vamos a hacer. 2010. 2010. ¡Holy shit! ¿Qué fue eso? ¿Has grabado eso para mí en 2010? ¿10? ¿Qué diablos? ¿Y le dijo que la contra de la medida es desaparecida? Pero... ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! ¡Mi cuarto! ¡2010! ¡Muy bien! ¡Hoy a ver! 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 ¡Y toda la zona de desastre! ¡La contra de la caja es muy importante! ¡Y toda la zona de desastre! ¡Han Bosque! ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! Yo lo que pienso, que vino del futuro y se lo contó todo a sí mismo, para poder hacer que no pasase nada. Pero el meñique también ha vuelto, porque el que está ahora no es el del presente, es el del futuro. Y el de la grabación se le ve bastante más estropeado, si os habéis fijado. Que puede ser solo que sea el actor, pero eso no tiene nada que ver. Puede que sea solo una grabación real y ya está, pero tiene más pinta de que estaba más envejecido. ¿Es eso? Sí, creo que sí. ¿Qué pasa? La máquina de la grabación. Esto cambia todo. Si podemos conseguir que esto funcionara, no necesitamos que la cáncer. Podemos cambiar todo. ¿Qué si nos detemos que la fracción de suceder en el primer lugar? Podemos volver a todo el pasado, antes de suceder. No hay nadie muere. Paul no va a través de la máquina. Monarch nunca existe. Quiero decir, la fracción nunca ocurre. Jack, espera. Vamos a pensar esto. No es como... No va a salir bien esto, ¿vale? No va a salir bien esto, ¿vale? O sea... Nunca sale bien. Los viajes en el tiempo nunca salen bien. De hecho esta máquina probablemente la haya utilizado para volver al futuro. El que vino del propio futuro. Suena loco pero es lo que yo pienso. Yo pienso que el hermano tuvo que volver del futuro. En esa línea temporal no murió porque como no se metió por medio. Como él no sabía nada. Él sucesivamente construyó la máquina de tiempo en 1999. Pero el resultado lo asustó. Nunca le dijo la alma. ¿Qué es esto? No creo que me creas. En las últimas dos horas he aprendido que el monarque es un paramilitario secreto. Es una máquina de tiempo. Ok. Lo compartimentalizaré con todo lo demás que no debería hacer sentido. Deberíamos ayudar a Jack a encontrar los controles. Ya los he encontrado pero quiero revisar una cosa. Que aquí a la izquierda había algo. Que me se ha quedado los controles pero no lo son. Esto que es entonces. No, ¿en serio? Mira la llave. Yo por aquí no he estado, eh. Aquí hay algo más. No. Nada que puedo hacer sentido. Padres mueren en un accidente de coche en Bradbury. La alegría de las vacaciones escasea en Bradbury. Los Joyce eran miembros importantes en la comunidad. Todos en la zona de Bradbury los conocían. Los padres de Jack. No hay un accidente. No, nada. De Jack y de... Y del propio... William. Vale. De momento vamos bien. Hemos encontrado tres de cinco que hay en esta zona. Probablemente me haya dejado alguno al principio. Pero bueno, oye, es... Es... Es innevitable dejarse alguno. No. 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 Sí, de momento sí. Vale, vamos a correr el pasillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.